Hola, ¿qué tal a todos? Soy Alex James, transmitiendo para todo el mundo y estamos aquí en Parque Lira. Vamos a visitar el Museo de la Bola. Bueno amigos, vamos llegando aquí al Museo Casa de la Bola, en el barrio de Tacubaya. Esta fue una casa de campo y hacienda de Antonio Gejemba y de La Loma. Justo ahora estamos en sus jardines, donde encontraremos algunas esculturas y vamos a dar un recorrido para ver qué nos vamos a encontrar. Este lugar también lo rentan para hacer diferentes tipos de eventos, así como bodas, graduaciones y muchas cosas. Tenemos una pequeña fuente con Neptuno. Vamos a caminar por aquí, entre sus pasillos, y vamos a dar el recorrido aquí en el jardín rápidamente antes de entrar ya a lo que es el museo. Aquí tenemos una pequeña estancia donde puedes venirte a platicar o romancear. Bueno, aquí vamos amigos, espero que nos dejen grabar. Se ve que esto era parte de Parque Lira. Bueno, me parece que yo entré por el estacionamiento. Esta es la casa amigos, y tenemos una pequeña fuente. Está muy padre. Bueno amigos, para entrar aquí a este museo cuesta $25 pesos. Es un nativo, realmente es poco. Hay algunas actividades culturales. Hoy nos tocó un concierto de guitarra y totalmente gratuito. Bueno amigos, esta es la entrada principal. Está sobre Avenida Parque Lira. Salí aquí para enseñarles que esta es la entrada. Ahora sí vamos a entrar al museo. Dicen que no se puede grabar, pero ya saben que a nosotros nos vale madre todo. Entonces vamos a ver si no nos cachan. Y pues nada, vamos a dar aquí una vuelta de 360 grados para que conozcan un poco de este museo. ¿Qué es esto amigos? Está decorado conforme a la época. O sea, todos los muebles son originales. Toda la construcción es original. Solamente me imagino que está restaurada. Valió la pena venir. Vamos a ir ahora a una visita guiada. A ver si nos dan chance de grabar o a ver si no se dan cuenta que grabo. Pues bueno amigos, no nos dejaron grabar. Es una colección privada. Así que, pues ni modo, se lo perdieron. Les recomiendo. Está muy padre la colección. Hay muchas cosas y pues nada. Espero les haya gustado. Vengan a visitar la Casa de la Bola. Está abierta todos los domingos. Solamente los domingos de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Y hay actividades culturales como vieron. Así que dense una vuelta. Síganlos en Facebook y en las redes sociales como Museos Hagenbeck. Aquí terminamos. Bueno, casi terminamos. Vamos a dar un pequeño paseo aquí por Parque Lira. Que en algún momento fue parte, junto con el Museo de la Bola. Un solo terreno. Aquí antes había un puente. Ya no lo volvieron a construir. Esta, amigos, es una campana que nos regaló Japón. Antes se podía cruzar aquí, pero ahora está enrejado. Así que, pues ni modo, suerte para la próxima. Y aquí tenemos un pequeño lugarcito que utilizan como cancha de fútbol. Se ocupaba para eventos, fiestas, alguna comida o algo así. Justo aquí al lado está también la delegación y el hidalgo. Que no se las voy a mostrar porque no tiene nada de turístico eso. Pero está aquí al ladito pegado donde están esos edificios. Y tenemos también aquí un pequeño club deportivo donde puedes venir a hacer diferentes actividades. Como me parece que hay karate, hay natación. Bueno, y también aquí tenemos algunos juegos. Allá arriba es como una montañita y hay retoradillas y cosas así. También tenemos de este lado una biblioteca. Faro Bicentenario se llama. Biblioteca Carlos Chávez. Bueno amigos, espero les guste este video. Síganme en las redes sociales como Aleph James Vlog, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y recuerden que... Seguiremos informando. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡Scríbete!